Llegó el momento de ponerle un alto a los partidos de siempre y hacer que los ciudadanos manden. Por eso vamos a aprobar la revocación de mandato. Si un gobernante no cumple, se tiene que ir. Es simple, si tú lo pones, tú lo quitas. Vamos a exigir que no se les dé un peso más a los partidos políticos y con ese dinero generar empleos y programas sociales. Pondremos un alto a la corrupción, eliminaremos el fuera de los políticos y haremos que la única sanción para los corruptos sea la cárcel. Vota por los candidatos a diputados y alcaldes de Movimiento Ciudadano y juntos recuperemos la grandeza de Nuevo León. Este 7 de junio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.